Nuestro computador nos indica que tenemos una nueva pregunta, veamos que dice Mi nombre es María Jesús Bacareza, tengo 34 años Toda la vida he sido una persona ansiosa, he sufrido de ansiedad desde siempre Y bueno, he ido aprendiendo a manejarla con diferentes terapias tradicionales y alternativas Me gustaría saber si una persona que sufre de ansiedad puede de alguna manera superar el trastorno de ansiedad de por vida Si existe alguna terapia, alguna forma para poder superar este trastorno de una vez por todas O si definitivamente es algo con lo que uno tiene que vivir toda la vida Qué buena pregunta, la ansiedad, ¿cierto? Este trastorno que actualmente está aumentando en nuestro país Derivado de muchas causas, ¿cierto? Los estilos de vida moderno, por supuesto, que inducen a que el cerebro esté anticipándose a todas las cosas Y la ansiedad es eso Es el mecanismo en el cual yo deseo algo que aún no tengo Entonces vivo con tanta ansiedad Estoy haciendo algo A, pero mi idea es hacer algo B Y como no lo he logrado todavía y en el momento presente nunca estoy tranquilo Habita una ansiedad generalizada bastante profunda No desde la psiquiatría, sino desde la medicina, los estilos de vida y de la conciencia La aproximación que podemos entregarle son varias herramientas Un lado es la carretera mente-cuerpo Y otro lado es la carretera cuerpo-mente Es decir, cómo esta integración mente-cuerpo y cuerpo-mente Entregan posibilidades de disminuir estos trastornos ansiosos Y ojalá llevarlo a la mínima cantidad de episodios de ansiedad De su frecuencia, ¿cierto? Y de su intensidad Dentro de las estrategias mente-cuerpo Una de las más poderosas que disponemos son todas las estrategias que inducen a una calma en la respiración Es decir, yoga, tai chi, kigong, naturaleza, respiración consciente En la cual yo estoy haciendo una información desde mi cerebro hacia el cuerpo Para que este estado de ansiedad vaya disminuyendo paulatinamente Entonces a través de estrategias mente-cuerpo y cuerpo-mente Empiezo a tener un cerebro integrado y una mente regulada Que permite que lentamente empecemos a disfrutar del momento presente Sin la ansiedad del futuro Así que, muy importante María Jesús Empezar a practicar estas técnicas Que son practicables en la casa y en cualquier lugar de nuestra habitación Que son practicables en la casa y en cualquier lugar de nuestra habitación ¡Gracias! ¡Gracias!